Bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, esta vez les traigo contenido un poquito o realmente bastante distinto a lo que acostumbramos en el canal pero bueno tampoco tanto, ya en el pasado les he traído tutoriales y así y bueno de qué les traigo esta vez el tutorial pues esta vez les traigo acerca de cómo transmitir a Twitch o YouTube que son las plataformas diría yo más populares al día de hoy dentro de todo este mundillo del internet y de lo que serían streamers y hacer stream y grabar vídeos y así entonces pues hoy les traigo un pequeño tutorial de cómo grabar desde tu computadora, cómo transmitir desde tu computadora y alguno que otro consejillo que estoy seguro que te va a funcionar muchísimo a la hora de que estés haciendo stream así que sin nada más que decir comencemos con el vídeo Astero Streams es más sencillo de lo que parece realmente necesitas un par de herramientas, una computadora, un programa de grabación de pantalla y de emisión de directo obviamente, emisión de vivo y es suficiente, es realmente todo lo que necesitas más obviamente si va a ser stream de Just Chatting, pues una cámara si va a ser stream de videojuegos, pues los juegos que quieras transmitir si va a ser stream de alguna otra cosa pues ahí vas a ir viendo qué herramienta vas a necesitar para poder hacer esa clase de stream yo el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer un stream por ejemplo de videojuegos un stream también que puedes hacer con cámaras y cómo transmitir esta información a las diferentes plataformas así que bueno, primero que nada pues vas a necesitar como te digo aparte de la computadora vas a necesitar un programa de captura de pantalla, captura de vídeo y emisión de directo primero que nada tenemos estos dos que son los que yo te recomiendo yo sé que hay más, incluso hay otros como creo que Del Gato tiene uno uno de transmisión también que es muy bueno pero yo en lo personal si estás iniciando en esto te recomiendo estos dos sobre todo el Streamlabs OBS porque el Streamlabs OBS es muchísimo más sencillo que el OBS Studio claro, es más sencillo pero eso no implica que sea mejor ¿por qué? aquí viene su desventaja del Streamlabs OBS a comparación del OBS Studio el Streamlabs OBS te va a consumir muchísima más capacidad de tu PC muchísimos más recursos, más RAM, más procesador, más gráfica e incluso es más pesado que el OBS Studio ventaja que tiene que es muy sencillo de usar OBS Studio, más sencillo de usar, más difícil de usar, disculpen y tremendamente sencillo de ejecutar en tu computadora realmente este no te consume casi nada de recursos de tu PC y bien configurado muchísimo menos este lo mejor configurado de todas maneras sigue consumiendo más así que sea su desventaja ahora, ¿cómo encuentro o dónde encuentro estos dos programas? primero que nada es bastante sencillo nada más miren, aquí ¡pum! buscas en internet Streamlabs.com o Streamlabs únicamente en la primera página que te salga y listo, le das aquí, descargar y totalmente gratuito ambos son gratuitos, de eso no lo mencioné y listo, tendrías el Streamlabs OBS ahora, ¿quiero el OBS Studio? pues nada más, únicamente igual buscas OBS y te va a aparecer Download y listo, eliges tu sistema operativo y adelante, puedes ocuparlo sin ninguna clase de problema ya que los tienes descargados te van a aparecer un par de archivos como estos que sería el de Streamlabs OBS y el de OBS Studio le picas, le das clic y listo, únicamente sigue los pasos te va a aparecer ahí de que si gustas que tal programa haga cambios dentro de tu disco duro le das a que sí, instalar sigue los pasos y listo, lo tendrías te van a aparecer de esta manera como lo estás viendo actualmente en pantalla bastante sencillo, ¿no? como te decía descargarlos es bastante sencillo y es gratis ahora miren, me voy a reservar a abrir el Streamlabs OBS porque realmente es un programa como les decía bastante pesado no es que mi PC no lo soporte simplemente yo el que de estos dos el número uno y el que te recomiendo más es el OBS Studio el Streamlabs es una opción y sinceramente si no sabes absolutamente nada de pues transiciones de cómo ponerlas de este de cómo cambiar de escena y así pues te recomiendo más el Streamlabs OBS y obviamente tengas una PC medianamente buena no tienes que tener aquí la PC Gaming del año con 30 a 90 de si no, obviamente no pero si te consume más por ejemplo si quieres jugar en un juego pesado como Warzone Fortnite o GTA o algún juego realmente pesado Apex por ejemplo pues si te te recomendaría que usaras más este te va a generar menos pues problemas a la hora de pues estar jugando ¿no? entonces bueno aquí como pueden ver lo voy a poner aquí en pantalla y este es el Streamlabs el Stream bueno perdón el OBS Studio que como pueden ver es una cosa bastante sencilla por ejemplo aquí tienes tus escenas que bueno puedes aquí crear escenas por ejemplo creas una escena te aparece aquí el nombre de la escena le vas a aceptar por ejemplo y tienes una nueva escena ahorita está grabando en negro porque la escena lo único que tiene es audio no tiene video ahora obviamente voy a cambiar de escena y como pudieron ver clic 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 que perdón de escena 2 a PC y listo ahora pues aquí por ejemplo tienes las fuentes como te decía en escena 1 no tenemos fuentes eso que nos genera que no tengamos más que fuente de audio porque el mezclador de audio es aparte y el mezclador de audio siempre se está grabando que es este de aquí por ejemplo esta es mi voz este es el audio del escritorio que si pusiera música en el escritorio si abrieron un juego aquí se abre luego tenemos el micro auxiliar que este lo tengo porque tengo una capturadora para un Xbox que ahí está la otra si quieres transmitir desde un Xbox también se puede porque la mayoría de capturadoras están diseñadas para este programa para el Streamlabs también pero es muchísimo más sencillo diría yo conectar una capturadora de video al OBS Studio que al Streamlabs a pesar de que el Streamlabs es más sencillo de usar entre comillas obviamente ahora que más aquí pues vas a tener tú que hacer todas tus fuentes por ejemplo que si quieres una captura de pantalla la captura de juego voy a hacerlo esto más grande disculpen el efecto espejo es que el efecto espejo siempre se da en estos tipos de programas de captura de pantalla entonces pues aquí vas a tener que poner tu captura de pantalla por ejemplo tu captura de juego tu capturadora que es lo que les decía la capturadora por ejemplo esto es para la cámara que por ejemplo aquí se puede observar que aquí arribita está la cámara luego tenemos por ejemplo un marco para la cámara igual tenemos las alertas por ejemplo que estas también si quieren un video de cómo hacer alertas cómo hacer ponerle distintas cosas aquí a lo que sería para tus streams por ejemplo pues adelante déjamelo en los comentarios y con mucho gusto lo haré tienes también aquí por ejemplo otra opción que es para vistas y el chat que el chat lo tengo aquí abajo bueno todo esto pues obviamente es este tienes que tú irlo agregando son estos tres que estás viendo aquí son desde internet puedes agregar aquí distintas fuentes como puedes ver desde captura de audio hasta texto color navegador imagen aquí los que más vas a estar usando van a ser la captura de pantalla la de navegador la de audio y las de ventana seguramente incluso la de dispositivo de captura de video esto es si necesitas una capturadora para grabar lo que estés jugando bien pues básicamente esto sería todo realmente esto es todo lo que necesitas para hacer stream ya aquí únicamente tienes que meterte a ajustes y en esta parte de aquí tienes lo que sería emisión en la emisión por ejemplo aquí tenemos el servidor que queremos bueno el servicio que es el de twitch el servidor pues es automático y listo aquí nada más conectas tu cuenta ya que tengas conectada tu cuenta pues obviamente te va a aparecer aquí de que pues pon tu contraseña tu correo tú lo que tengas que hacer para conectarla y listo realmente no vas a tener aquí ningún problema de que te estén robando tus cosas no o sea únicamente la conectas y ya que la conectas te va a aparecer la opción aquí abajo de transmitir o grabar la de grabar siempre está la de transmitir también siempre está pero hasta que ocupes hasta que conectes una cuenta pues vas a poder hacerlo no más ajustes pues tenemos lo que sería en general realmente nada nada así que que sea que necesites cambiar más bien o sea no que que sea poco importante más bien que necesites cambiar aquí lo que bueno aquí ahora sí te voy a recomendar una cosa si vas a transmitir en directo y no vas a grabar videos porque esto también te sirve como te digo para grabar videos lo que yo te recomiendo es que te vengas a la parte de video y esto lo pongas en una calidad que tú puedas manejar con tu internet porque aquí es muy importante el internet es realmente importante ¿por qué te lo digo? porque dependiendo de qué calidad de internet tengas de qué tanta calidad de subida escucha bien no de descarga de subida vas a poder grabar o transmitir con mejor o peor calidad aquí en lo personal te recomiendo un 720 un 480 dependiendo de tu internet ya si tienes un internet pues medianamente bueno ahí arriba de las 10 entre 7 8 10 15 megas de subida pues ya pues puedes darte el lujo o la oportunidad de tener una calidad de 1920x1080 y a 60 fps también a 30 es mejor yo yo la que te recomiendo es 720 a 30 fps porque es una calidad bastante buena pero tampoco te va a afectar tanto a tu internet lo del internet ¿cómo se ve? en la parte de no 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 salida aquí aquí en lo que sería la parte de emisión vas a poner tú el birret de video esto es muy importante el birret es sumamente importante de video vas a poner por ejemplo 3500 son 3.5 megas aproximadamente de subida entonces aquí pues si tú tienes 7 megas de subida vas a poner por ejemplo 4 o 5 mientras más birret tengas pues no es que te vaya a ir mejor pero es más recomendado tener un birret alto pero no excesivamente alto o sea un birret que sea de acuerdo a las megas que tengas de subida por ejemplo tengo 7 megas de subida pues tengo la mitad en birret eso que me genera que de repente llegue a esta resolución llegue a verse como pixeleada de repente no es algo que suceda así de cada segundo no 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 de repente ¿y eso por qué? porque el birret no es suficiente para lo que sería la calidad de 1080 yo lo tengo así y lo tengo a 1080 porque pues la verdad es que se ve muy bien a 1080 o sea se ve una calidad muy buena y a la hora de descargar por ejemplo esta clase de videos o a la hora de que estés viendo pues si se ven bastante bien se ven muy muy bien sobre todo para resubirlos si es que vas a resubirlos en algún momento a alguna otra plataforma pero bueno realmente es eso esto es lo que más te recomiendo que cheques ve ahí probando quizás tienes más megas de los que crees entonces pues ahí ve ve este intercambiando entre 3000 4000 4500 5000 igual y llegas a un punto en el que se vea súper bien se vea la calidad que tú quieres y la calidad claramente se mantenga siempre que es lo importante porque hay que tener cuidado si tienes un virate una calidad muy alta y tu computadora no aguanta esta calidad de emisión de video pues te va a petar todo así que aquí ten muchísimo cuidado aquí yo te recomiendo que elijas bien que vayas checando qué tanta capacidad tiene tu computadora qué tanta capacidad tienes pues todo 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 en general para poder transmitir porque si no pues obviamente no es que ya no vayas a poder porque si puedes o sea si puedes transmitir aquí de verdad que no hay un no para no transmitir aquí lo único que tendrías que ir cambiando pues es tanto el virate como la calidad de resolución que realmente puedes bajar hasta un 480 y en celular se ve excelente un 480 en celular ni te vas a dar cuenta que es 480 entonces pues la verdad esa es mi recomendación que revises muy bien las calidades que revises muy bien tu computadora que revises muy bien la capacidad que tenga que revises muy bien absolutamente todo y en base a esto hagas una pues media no una un promedio en el que tú puedas estar que es lo más recomendable porque pues así vas a estar a gustillo tus espectadores te van a ver y van a estar a gusto y tu calidad va a ser excelente o va a ser mejor que la del promedio bien pues una vez dicho esto pues yo creo que sería realmente todo lo del video realmente no necesitas más que eso necesitas una cuenta de Twitch una cuenta en YouTube necesitas un programa de transmisión que bueno yo te estoy recomendando estos dos y necesitas checar que tanta capacidad tiene tu internet que tanta capacidad tiene tu pues tu computadora para poder transmitir alguna cualquier clase de videojuego no solo uno cada videojuego necesita una configuración distinta cada videojuego consume diferente así que debes de tenerlo muy en cuenta sobre todo si vas a hacer eso si necesitas nada más únicamente tu cámara te va a hacer un Just Chatting realmente no necesitas tanto tanto estar pensándolo porque realmente una cámara no consume tanto o no se va a ver limitada a tanto como un videojuego como tener tu cámara y un videojuego ahí si ten muchísimo cuidado que yo creo que es lo más peligroso que tenemos o que tienen los streamers que se les pete sobre todo los que van iniciando amigos pues ya si tienen alguna duda pueden contactarme vía Instagram ya saben los dejo en la descripción incluso les dejo también mi Discord oficial del canal en la descripción si tienen alguna duda pueden contactarme sin ninguna clase de problema yo no cobro yo contesto 24 7 o bueno lo intento así que pues adelante si tienen cualquier duda pueden contactarme y nada espero les haya gustado el video espero les sirva espero les sea de utilidad sobre todo que ellos quieren entrar a este mundillo que realmente es algo bastante complejo es algo bastante complicado en cuanto en cuanto entras te darás cuenta por qué lo digo no tanto por la dificultad para transmitir sino más bien por la dificultad para ganar espectadores así que pues nada nos vemos nos vemos en un próximo video un saludito y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!